Ya tienen las dos vacunas. Y la atención, muy contenta, muy contenta y ya más tranquila. Feliz, ya tienen la segunda dosis. Feliz, feliz. Ya la segunda dosis, todo completito. Ya estamos súper, súper, súper felices. Qué bueno que estén felices. Es probable que no lo sepan así, pero ellos son los primeros mexicanos, no doctores, no personal médico. Y podemos quitar también a los maestros de Campeche. Son los primeros mexicanos, los primeros ciudadanos en recibir la segunda dosis de la vacuna contra el COVID. Estas imágenes que tenemos en pantalla, los adultos mayores de Iztacalco, Xochimilco y Tláhuac, se convirtieron hoy, digámoslo así, en la primera generación de ciudadanos mexicanos cabalmente vacunados con el coronavirus, con sus dos vacunas. De acuerdo con la Secretaría de Salud Federal, son cerca de 17 mil, 17 mil adultos mayores con la doble vacuna y, digámoslo así, agradecidos, felices. De que ahora te piden, este, cotejar los datos, o sea, la vez pasada fue nada más, ahora sí que la apertura. Pero esta ocasión, hazte cuenta que te piden, cotejarlos con sistema y es un poquito tardado y pasas a la de vacunación, no como antes, que casi era de inmediato. Ahora te tarda ese proceso, pero vale la pena, porque ya estás en sistema y ya te dan tu hoja original, donde, pues, es el comprobante, además de tener ya tu segunda dosis, tu comprobante oficial, por llamarlo de esa forma. ¿Qué le parece servicio? Excelente, los mexicanos somos muy afectos a criticar todo, pero ahora esta es una organización excelente. Pues qué bueno, buenas noches, dice el señor, los mexicanos somos muy afectos a criticar todo, qué bueno que haya gente contenta, 17 mil mexicanos que no son doctores, que no son maestros, que ya fueron vacunados. Sin embargo, el ritmo de avance de las vacunas, pues, no sigue siendo el deseado ni el programado. De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Salud, hoy se aplicaron 157 mil vacunas en todo México y con esto, pues, se acerca, nos acercamos a los 5 millones de vacunados y ahí está el número de personas con la segunda dosis. La mayor parte de esas personas son doctores, personal médico y algunos y algunos profesores, como los de Campeche. Pero los números siguen siendo todavía muy discretos y muy abajo de lo que había calculado para estas fechas el gobierno federal. Los estudiantes argentinos que se habrían contagiado de COVID en Cancún y que viajaron con lo que al parecer eran pruebas falsas de regreso a Buenos Aires. Hoy se conoció que quedan 25, todavía hay 25 jóvenes argentinos varados en Cancún, jóvenes, ellos sí, que dieron positivo al coronavirus. Esta es la bitácora de viaje de Guillermina García, estudiante de Buenos Aires, Argentina, que viajó la semana pasada a Cancún, Quintana Roo. Ella es uno de los 25 turistas varados que al dar positivo de COVID-19 están encerrados en un hotel de Cancún hasta que reciban alta médica. Guillermina no obtuvo un PCR trucho, falso, pirata, pero 74 estudiantes sí lo hicieron. La Dirección General de Migraciones de Argentina presentó ante un juez federal una denuncia por las irregularidades encontradas en las pruebas de COVID-19 presentadas por esos estudiantes. La denuncia aseguraron fuentes del gobierno se sumó a una investigación ya existente desde enero, luego de que dos argentinos que regresaban de Cancún presentaron una misma prueba. Al mismo tiempo se informó que el gobierno argentino evalúa suspender los viajes de estudiantes al exterior y que se investiga ya a la agencia de viajes que organizó el itinerario y las pruebas COVID-19, la agencia Moon Travel, que el día de hoy no abrió sus oficinas. Estoy acá pero no atiende nadie, no sale nadie, está cerrado esto, no sé. Le golpeé por todos lados, le golpeé la ventana, todo y no atiende nadie. Ni sale nadie acá, hijo de puta no da ni la cara. Según medios argentinos, en la denuncia presentada al juez federal de aquel país también se solicita se investigue al laboratorio mexicano que hizo las pruebas. En Quintana Roo, la Fiscalía de Justicia del Estado aseguró las instalaciones del laboratorio Marbú Salud para preservar evidencia e inició una carpeta de investigación por presuntos delitos contra la salud. Este es el aviso de funcionamiento que el laboratorio presentó ante la COFEPRIS, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Se trata de un trámite digital realizado el 7 de enero de este año en el que se inscriben bajo la modalidad de servicios de salud. En el trámite aparece como responsable sanitario Francisco Manuel Gutiérrez Burboa, la misma persona que firmó las pruebas negativas que hoy son materia del escándalo argentino. A pesar del trámite ante COFEPRIS, Marbú Salud no aparece en el listado oficial de 66 laboratorios privados autorizados para realizar el diagnóstico de COVID-19. Bueno, pues qué cosa y qué historia el descrédito de México, no de Cancún, de México en Argentina. Y aquí las autoridades siguen sin dar una versión clara de qué fue lo que ocurrió. Ahora dicen que falló el calibrado en las pruebas. Si falló el calibrado en las pruebas, ¿por qué entonces aseguraron las instalaciones de este... ¿cómo se llama? Marbú Salud, así se llama este laboratorio o centro de pruebas. No estaba registrado, no estaba registrado ante la autoridad federal. La autoridad local, la de Quintana Roo, ha variado en más de una ocasión las versiones. Hoy el gobernador, el gobernador de Quintana Roo, decía que fueron falsos positivos, pero que el porcentaje de precisión de este laboratorio era altísimo. Y entonces, ¿qué falló? ¿Cómo fallaron setenta y tantos? ¿Cómo setenta y tantas personas? Que se hicieron las pruebas, dieron negativos, fallaron 70 casos. Luego decían que no eran 70, que habían sido en ese laboratorio nada más 40. 40 casos fallaron por un problema de calibración. Y al llegar a Argentina todos dieron positivos. Y luego por ahí se sugiere que pueden ser otros destinos internacionales los que le están haciendo una especie de guerra sucia a Cancún. En verdad, alguien va a comprar esos argumentos. En Argentina se han aplicado, ¿cómo están? Porque también los argentinos tampoco tienen mucho de qué presumir. Ahí se han aplicado 2.600.000, poco más de dosis. Y es el 4.8% de su población. Son menos que nosotros. Pero pues tampoco van muy bien en su vacunación. Eso sí, nos han dado y nos siguen dando con todo. Y como lo veíamos ayer, hoy lo volvieron a hacer, siguen considerando a México un emporio de las pruebas de COVID falsas. Y quien piense que es un problema de Cancún o que es un problema de Quintana Roo y no un problema de México, quizá no esté evaluando bien esta crisis. La crisis de los, diría el gobierno de Quintana Roo, de los falsos positivos. Setenta y tantos falsos positivos. Las cifras hoy. Ayer parecía que bajaba, que bajaba el número de mexicanos muertos. Nos hicieron ver que el día anterior había sido puente y a eso se debía. Pues seguramente tenían razón, porque hoy otra vez la cifra se va para arriba. Setecientos ochenta y nueve mexicanos muertos reconocidos por la Secretaría de Salud por COVID en las últimas 24 horas. El total de la Secretaría de Salud, casi en ciento noventa y seis mil personas. Sí se agregan las personas reconocidas por el Inegi. La cifra se acerca a los doscientos treinta mil mexicanos muertos por COVID reconocidos por la autoridad. Bueno, y en otra, pues en otra noticia vamos a considerar la alentadora. Ya veíamos a la primera generación de mexicanos con la doble vacuna. Hoy el doctor Heriberto Lizaola, que es director del Colegio de Ginecología y Obstetricia de San Luis Potosí, dio a conocer que hace unos días nació en el Hospital Ángeles, en San Luis Potosí, el primer bebé registrado con anticuerpos contra el coronavirus. Esto debido a que su madre, una nutrióloga de profesión, fue vacunada con dos dosis de la vacuna Pfizer. La última dosis se la aplicaron la tercera semana de febrero, 15 días antes de dar a luz. La mamá y el bebé están sanos. Primer caso en México. Esta mamá se trata de una trabajadora que labora, ella es nutrióloga y labora en un hospital. Y por estar en un hospital pudo ser candidata a recibir la vacuna. Por estar embarazada se le propuso ponersele la vacuna. Una vez que concluye su embarazo, el recién nacido tiene estos anticuerpos y son protectores. Esto es factible, sin duda sucede para muchas enfermedades. Este bebé nació a las 39 semanas, es decir, dos semanas después de su última dosis. Lo que esta evidencia también nos muestra es que podemos lograr unos muy buenos resultados, tanto maternos y muy probablemente fetales, para proteger a estos bebecitos, por lo menos las primeras semanas o los primeros meses de vida. Kimberly, buenas noches. Buenas noches, Ciro. Y comenzamos con imágenes fuertes. Otro hecho violento, esta vez fue en Chiapas. Esta madrugada fue asesinado a disparos el precandidato de Morena a la alcaldía de Chilón, Chiapas, Pedro Gutiérrez. Este hombre fue juez municipal. Según su viuda, era muy crítico de la actual administración de Chilón, a cargo del alcalde privista Carlos Jiménez. Lo señalaba de supuestos actos de corrupción. El precandidato, Pedro Gutiérrez, viajaba con otro hombre, su hijo de ocho años, quienes también murieron. También su esposo estaba con ellos, pero logró escapar. Luego del ataque, el grupo armado quemó la camioneta donde viajaban. Y si tomamos en cuenta que el 4 de marzo se echó a andar la estrategia para proteger a los candidatos y precandidatos para estas elecciones, de ese día a la fecha van cuatro aspirantes asesinados. Este es un precandidato, ¿no? Así es, un precandidato de Morena. Pero lo agregan a esta lista, ¿lo agregamos? Lo podríamos agregar. ¿Es correcto agregarlo? Sí, porque dos de los que teníamos ya eran también precandidatos. Bueno. Y bueno, hace unas horas se supo que fue levantado el alcalde del municipio de Cirándaro, Michoacán, Gregorio Portillo. Según reportes preliminares, un comando se lo llevó esta tarde. En noviembre de 2019, este alcalde de Morena denunció la presencia de grupos delictivos que buscaban apoderarse de Cirándaro. Bueno, y seguramente por noticias como esta que acabas de presentar, seguramente por eso el Departamento de Defensa de Estados Unidos, el Pentágono, hizo una muy dura evaluación sobre la situación de la violencia en México en este momento. Al hablar sobre la migración y la situación en la frontera, esto fue lo que dijo el jefe del comando norte del Pentágono. COVID, instabilidad creada por transnacional criminales organizaciones, all of these are indicators and reasons why people want to leave Central America, South America and Mexico to come to our nation. Counter narcotics, migration, human trafficking are all symptoms of transnacional criminales organizaciones who are operating oftentimes in ungoverned areas, 30 to 35 percent of Mexico, that is creating some of the things we're dealing with at the border. Es la autoridad militar de Estados Unidos, una tercera parte, según ellos, una tercera parte del territorio nacional, más o menos una tercera parte, estaría bajo control o asolada por los grupos criminales. Declaraciones de este miércoles. Y bueno, el lunes le mostramos estas imágenes de una protesta que interrumpió un evento de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Eran familiares de unos motociclistas que fueron detenidos el 5 de marzo durante una rodada. ¿Nos dicen que Sheinbaum, todos los detenidos del 5 de marzo, los tienen desde hace ocho días? Justicia, 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 justicia. Al principio se mencionaban a 128 motociclistas detenidos, algunos con armas y por hacer disparos al aire. Esta tarde fueron liberados 86 jóvenes. En dos audiencias, los jueces dijeron que no eran responsables de los delitos a los ataques a las vías de comunicación y resistencia de particulares. Al momento, solo uno de ellos quedó en prisión preventiva, pues se acreditó que sí portaba una pistola cuando lo detuvieron. La liberación de los 86 motociclistas ocurrió esta noche. Entre abrazos fueron recibidos por familiares, quienes ya los estaban esperando afuera del reclusorio norte. Les funcionó su protesta ante Claudia Sheinbaum. Por lo visto, y las personas liberadas deben de acudir cada 15 días a firmar como medida cautelar. Además, tienen prohibido acercarse al lugar donde fueron detenidos, avenida Ferrocarril Cintura, eje 1 norte, en la zona de Tepito. Y en esta discusión, la discusión de la semana, la del presidente López Obrador y un juez, hoy la Secretaría de Energía impugnó de manera formal las primeras dos suspensiones, suspensiones provisionales, que fueron otorgadas contra la ley de la industria eléctrica. Son las suspensiones que otorgó el juez Juan Pablo Gómez Fierro a las empresas Eoalitec del Pacífico y a Parque Solar. Las quejas que presentó, los recursos que presentó la Secretaría de Energía van a ser revisadas por un tribunal colegiado y ese tribunal decidirá si revoca, modifica o ratifica el fallo del juez Gómez Fierro. Estos fallos se han enfrentado, lo vimos al presidente López Obrador con este juez, Gómez Fierro, al grado de que se pidió al presidente de la Corte una investigación en contra del juez. Hoy el ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar, tuiteó que no haya duda el Consejo de la Judicatura Federal seguirá garantizando que las y los jueces federales actúen con independencia, autonomía y libertad. La independencia judicial y la división de poderes son parte esencial de la democracia constitucional. Y en este ambiente, bueno, temprano le preguntaron al presidente López Obrador si tiene otro plan en caso de que finalmente se resuelva que su reforma eléctrica es inconstitucional. Esto respondió. Yo estoy seguro que no es inconstitucional la reforma, pero sí lo determinan jueces, magistrados, ministros, de que es inconstitucional y que no puede proceder, enviaría yo una iniciativa de reforma a la Constitución porque no puedo ser cómplice del robo, del atraco. Ya está levantando la mano David Páramo sobre esto que dijo el presidente y con cara de que... En fin, bueno, vamos a esperar. Ya viene David Páramo. Entonces, si finalmente se impone el juez Gómez Fierro, si finalmente la Judicatura Federal o la Suprema Corte le dan la razón, el presidente López Obrador prepararía otra iniciativa de reforma a la industria eléctrica. El presidente López Obrador dijo también que ya no va a presentar una queja en contra porque ya hay un segundo juez que concedió suspensiones a la ley eléctrica. Entonces, es contra un juez nada más. El segundo determinó lo mismo, pero contra él no está pidiendo la investigación. Y en medio de todo esto, el presidente le envió hoy al Senado una iniciativa de reforma al Poder Judicial, a la ley orgánica del Poder Judicial, que busca esta reforma, elevar las sanciones por corrupción y nepotismo contra jueces, magistrados. Las sanciones podrían alcanzar hasta 20 años de inhabilitación a los jueces, a los magistrados. También busca actualizar las causas para castigar acoso sexual y hostigamiento. Vamos a Michoacán, porque hay maestros de la CENTE. Volvieron a bloquear las vías del tren desde las 12 del día y hasta las 4 y media de la tarde. Instalaron un bloqueo en la comunidad de Calzón, sino en el municipio de Uruapan, para protestar por el incumplimiento del gobierno federal y estatal en el pago de bonos y la contratación de normalistas. Exigieron que se reinstalen las mesas de negociación. También tomaron por algunas horas diversas casetas de cobro de Michoacán. Entre otras cosas, vamos con Félix Salgado Macedonio, el candidato de Morena al gobierno de Guerrero. Hoy tenía previsto un mitin en Taxco. El evento se canceló por la supuesta presencia de grupos feministas. El mismo candidato habló de grupos que buscan crear inestabilidad política y social y que para evitar confrontaciones preferían suspender este evento. De acuerdo con el equipo del señor Salgado Macedonio, fueron informados de dos filtros de manifestantes en las entradas de Taxco que estaban revisando los vehículos y otro más en el Zócalo de la ciudad que protestarían por la candidatura. Hoy por la tarde, así lucía el centro de Taxco sin ningún movimiento, templete o manifestantes. Por cierto, que hoy fue el quinto día de campaña del señor Salgado. Este es su primer evento cancelado por posibles manifestaciones de grupos feministas. ¿Uno de cuántos? Aquí vamos a llevar el registro. Uno de siete en cinco días de campaña. Cinco días. Siete eventos. Y ya un evento cancelado. ¿Cuántos se cancelarán de aquí a los últimos días de mayo? Nosotros se los vamos a estar diciendo. Y la semana pasada, durante la protesta de mujeres afuera del Palacio Nacional, se rumoró que los policías habían jalado a dos manifestantes hacia el otro lado de la valla y que no se sabía nada de ellas. Ahora se sabe que no se trató de un rumor. Imagen Noticias platicó con dos jóvenes que vivieron esa experiencia. Ella es Nicole, una joven repartidora de comida que fue jalada por los policías de la Ciudad de México hacia el otro lado de la valla cuando protestaba en Palacio Nacional la tarde del 8 de marzo. Hubo un momento en que yo estaba en primera fila y empezaban a aventar humo. Bueno, no era humo, era gas que te picaba. Entonces, se veía todo blanco, todo, todo, todo blanco. y en un momento sentí como un policía me agarró, empiezo a sentir otra mano, empiezo a sentir muchas manos y me empiezan a jalar. Y me llevaron, me arrastraron, me arrancaron mi blusa, me arrancaron mi brasier, me empezaron a escupir, me empezaron a decir, ya valiste verga, me pegaron en los genitales. Aquí se alza la mirada y me avientan el escudo en la cara y me vuelvo a caer. Mientras esto ocurría, del otro lado las manifestantes gritaban que la liberaran. Al no ver a su compañera, las mujeres empezaron a golpear con más fuerza. Hay una chica, pero que sí, mis compañeros son testigos que la jalaron y no sabemos dónde está. Nicolás segura haber sido rescatada por paramédicos que se encontraban de ese lado de la valla. Toda la vuelta había más policías, pero esos ya no me, no me hicieron nada, pero sí me dijeron de cosas. Qué bueno, ya tenemos a una, ya valiste verga, de aquí no vas a salir. Entonces me empecé a paniquear tanto que decía, a mí no me van a llevar a curar, a mí me van a llevar a otro lado. En cuanto salió del cerco policíaco, se reunió con sus amigas. Tamara Acuña, una cineasta de 27 años, vivió una historia similar cuando documentaba con su celular lo que ocurría en la primera línea del enfrentamiento. Afirma que fue tomada del cabello y tirada al piso por los policías. ¡Adiós! 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 Yo lo que recuerdo sobre todo era el rostro de este policía como disfrutándolo mientras me jalaba brutalmente el pelo que es por eso que me causó el esguince y recuerdo como dos escenarios, ver hacia enfrente a los de Marabunta y a mis compañeras jalándome de los pies y a todas gritándole a la policía, a los policías hombres porque no había ni una mujer que me soltaran y al mismo tiempo pues entre el shock recuerdo a seis policías hombres pateándome las costillas. Me estaba documentando y los policías me agarraron, me metieron adentro de la valla y me pusieron a potear, me jalaron el pelo, me pegaron las costillas. Tamara cuenta que terminó con dos costillas rotas y un esguince cervical. En mi vida solo han habido dos momentos en los que realmente he temido la muerte y eso fue lo que sentí. El doctor me dijo que si los policías me hubieran dado una patada más me hubieran perforado el pulmón. Las imágenes que Tamara Acuña recopilaba el 8 de marzo serán ocupadas para un documental que realiza desde hace meses sobre el movimiento feminista en México. Es muy grave que no entiendan el por qué se manifiestan las mujeres que han perdido a sus hermanas que han sido violadas. Que la lucha no es contra el gobierno es contra la violencia. Le pedimos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana su postura sobre estos hechos. Respondieron que tienen registro de dos mujeres que pasaron detrás de la valla para recibir atención médica. Aclararon que una de ellas rechazó el apoyo de los paramédicos y se retiró. La policía capitalina dice que jamás se les agredió, por el contrario, fueron atendidas. Con esta información ahora sabemos que además de Nicole hay una segunda mujer que estuvo detrás de las vallas, ya que en el caso de Tamara no lograron pasarla al otro lado de la cerca. Y bueno, Ciro, mañana vamos a presentarles esta historia. La reportera Joaly Reséndiz obtuvo estas imágenes del feminicidio de Nancy Jaqueline Peralta, una mujer policía de 35 años. Al parecer, la mató su pareja, otro policía de la capital. No mami, no sé ni qué pedo, o sea, no sé ni qué pasó, ni qué pedo. Estaba cobrado en la cama, sí discutimos, pero ella me gritó y yo cuando vi ya estoy aventado en la casa. Yo cuando vi ya estoy aventado en la casa. Mañana les vamos a presentar más imágenes y testimonios de esta historia. Por cierto, hoy el periódico Excelsior publicó esta carta. Es de Luis Diego Peralta, el hijo de esta mujer policía asesinada. Se la dirige a Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana. Le pide que no haya impunidad, que se reconozca a su madre y escribe Quiero Verdad y Justicia. El joven Luis Diego también le pide al secretario García Harfuch que haga lo que esté en sus manos para evitar que el policía homicida de su madre usa sus contactos para esconderse de la justicia. Mañana, mañana presentaremos esa historia. Gracias. Gracias. Buenas noches, Nos vamos con las cifras de hoy del COVID en el mundo. Estados Unidos, Brasil, personas muertas, México, ya con las cifras incorporadas, las cifras del INEGI, son las de esta noche, las últimas 24 horas. Brasil, qué tragedia la de Brasil. Llevamos una semana con cifras cercanas o superiores a las 2 mil personas muertas por día. Qué desgracia. Dice el presidente que él cree que los cambios a la industria eléctrica son constitucionales. Sin embargo, ya está pensando en el plan B, tú ya estás pensando en tu plan B, que dices que el padre del análisis superior se ve equivocar. A ver, explica bien qué confusión es esta. La Suprema Corte de Justicia de la Nación lo más probable es que falle en contra de los cambios a la ley de la industria eléctrica. Lo dije en febrero y hoy el presidente con toda claridad el presidente dice... No, 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 mi prestigio me lo juego todo el día, a toda hora y en todos lados. Pero hoy el presidente dijo... Yo sigo pensando que no va a ser así. Hoy el presidente dijo, si no, me voy a ir a la reforma constitucional y merece aplausos el presidente. Y te voy a decir por qué... ¿Por qué merece aplausos el presidente? A ver, si lo merece por una razón. Cuando pide no le toquen ni una coma. ¿Cuál qué? Pero está llegando al punto de acuerdo tardadísimo con demasiado ventura encima. ¿O ya se dio cuenta según todo el presidente que no va a pasar en la corte? Si el presidente pasa de tener una actitud dura con uno de los jueces, son dos, que darse cuenta que tiene 35 procesos abiertos, que mañana se puede definir si es definitiva las primeras suspensiones, que no va a decir nada porque son 35 y unas serán sí, otras no. El presidente se da cuenta que tiene que tener un plan B. Ah, bueno. Y que tiene, no, pero que el presidente de la República diga que tiene un plan B. El plan B es pedirle al pueblo, como dice él, Es una maravilla, es una maravilla. Para cambiar la constitución, a ver, si lo ponen, a ver, qué buen humor. Tengo buen humor cuando te cierras en la mañana. Si no me regañan. Sí, sí, sí. Ya me voy a poner guapo. Déjame argumentar. Déjame argumentar. Venga, pero pura ley. Déjame argumentar. Uno, el presidente tiene derecho a buscar un cambio constitucional. Sí. Pase lo que pase en la elección de medio año en la Cámara de Diputados, es irrelevante porque en la Cámara de Senadores ya decidió el pueblo y no tiene mayoría calificada morena. Va a tener que convencer y que he dicho una y otra y otra vez lo que dicen los analistas de Iniciativa Privada, Coparmex y CC, hay que buscar la mejor de las soluciones y esa no se logra como lo hicieron los diputados diciendo sale el dictamen en la Comisión de Energía pero no lo discutimos porque ya perdimos ahí y pasa. La suma de todos, la suma de todas las opiniones, Xochitl Galvez tiene seis reservas que presentó las cuales permitirían que fuera constitucional los cambios a la ley de la industria eléctrica. Vamos a hacerlo más sencillo. Según tú, ¿qué va a ocurrir? Según yo, van a perder en la Suprema Corte el gobierno, van a ir a una reforma porque son perseverantes como dijo el presidente y en la reforma se va a negociar como se debe de negociar todo en una democracia, todos poniendo opiniones sobre la mesa y construyendo el mejor acuerdo. No será esta ley pero sí será algo parecido y eso lo dijo el padre de la Náez Superior en mayo del año pasado. Y yo lo celebraré, no creo que se vayan a dar así las cosas pero lo celebraré y será así. Van a ser así. Como dicen en el béisbol, ¿esto no se acaba? Hasta que termina. Bueno, remátala David. A partir del 23 de marzo todas las operaciones que se hagan bancarias a través de modos remotos tendrán los clientes que dar su geolocalización. No es una medida de control, es una medida de seguridad y para evitar fraudes. pues lo veremos. Pues lo veremos. Hoy murió uno de los grandes artistas plásticos del siglo XX, un migrante que pasó la mayor parte de su vida en México. Hoy murió el gran Vicente Rojo, el gran artista Vicente Rojo y esa extraordinaria persona que siempre fue don Vicente Rojo. 89 años hoy murió. Saludo con mucho cariño a todos sus familiares. Tuits, mensajes por todos lados de funcionarios, de exfuncionarios, una de las personas también más respetadas y queridas en el mundo cultural. Enrique Krause, entre otros, tuiteó hace unos momentos muy doloroso el fallecimiento de Vicente Rojo, gran artista plástico, innovador del diseño gráfico, compañero de buenos tiempos, fiel y cariñoso. Amigo, la secretaria de Cultura del gobierno federal, Alejandra Fraustro, escribió, murió Vicente Rojo, extraordinario artista, grande entre los grandes, contribuyó a la renovación estética de México en los 50 y 60, representante del abstracto mexicano en el mundo, generoso y entrañable, cultivó amistad y escuela, tristeza infinita, abrazo a Bárbara y a sus hijos y de mi parte a sus nietas, pocas figuras en el medio cultural, van a concitar este reconocimiento y este cariño de la izquierda, de la derecha, del centro del gobierno, de los críticos. Descanse en paz, don Vicente Rojo. Javier. Ciro, no lo vas a poder creer, amenazas de muerte para un juez en el abierto mexicano de tenis en Acapulco y los goles de la Champions, volvemos con eso. Amenaza un juez también en el tenis, bueno, vamos a ver, estas imágenes no son las de Tel Aviv, es Neza, ojalá pronto Neza esté bailando de nuevo, bailando, como se baila en esa y no solo tres o cuatro parejas, volvemos con eso. El viernes se comenzará a vacunar en esa el sábado en Texcoco, pero bueno, el viernes se va a vacunar a los adultos mayores de ese municipio de Neza, de más de un millón de habitantes, que bueno, en esa, por cierto, los sonideros se quejan porque llevan un año sin poder trabajar, un año sin que las autoridades les permitan hacer sus tocadas, a pesar de que ellos garantizarían las medidas de higiene y de seguridad. Gracias a los sonideros por sus saludos. Oye, qué rico, qué sabroso, un saldón muy especial para el señor Ciro Gómez Leiva, Ciro Gómez Leiva, 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 claro. Muchas gracias a los sonideros del Salón FBI Internacional, suerte, ya vimos como el avance veloz de la vacunación en Israel ha traído de vuelta la vida, la alegría, el futuro a los jóvenes, aquí hay que apurar el paso, tienen que llegar más, muchas, muchas más vacunas para que les toque también a los jóvenes de Nesa, a los jóvenes de México, si no se aprieta el paso, ni México ni Nesa bailarán, ojalá pronto Nesa vuelva a bailar, a bailar como se baile Nesa, se quedan con qué importa, gracias, buenas noches, ánimo.